¡Ya! Puta perro ¿Te pito, güey? No, güey, pero de perro, no, güey, no mames, no tengo ni zapatos, güey la puta, polio de mierda La puta, polio de mierda La puta, polio de mierda el 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 en la red el grupo con los puntos por ciento alcalde la actitud de la vela de la pata efe ah el ah el 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 ah 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 y ya efe 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 la gana efe arroba efe el camino de la edad el pp 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 corriente el 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 un Зд el 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 Ejéz Abuelo 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 ¿Cempollo? La verga ¿Termen un botón? No Hubiera que ir por yo No es que si me confundamos con el internet Con el botón En los comentarios Hey, amor электrime Abuelo En el caer Téralo, carnal, tíralo Abuelo 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 Elizabeth ah bien Mami, se llenó de mocos Pinche tambor, esperas aquel ataque Si Y que vengó el ataque de mi madre Y que estábamos haciendo, güey Estamos haciendo vegetalia ¿Y que no es eso? La presa es mía La presa es mía La presa es mía ¿Eh? Dale, dale Yo tengo mocos en las manos ¿Eh? ¡Ay! Pinche tambor Tíralo, tíralo alito Tienen que llevar el mismo paso, ¿no se supone? ¿Qué tal pisan los güeyes? Ah! ¡Listo", tíralo, tíralo y la agirrona ¡Listo! 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 Listo laut de la cabeza ayer a a a a a a ahora sí sumo, cabrón bájale los pantalones bájale los pantalones ya me canse tirar one last uriana 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 puta tambor p*** sobre sobre p*** puta tambor ya empiecenle que esta m*** ya esta grabando mátalo al hijo de la verga porque hace rato me pego bien culero mt ce play c-c-c-c-c Yo le conozco más al tambor que al pollo Al pollo le dije tus mañas ¿Eh? Al pollo le dije las mañas No, le di mañas, güey Él de por sí es mañoso, güey A ver si no Ve a las niñas de ese salón, les está viendo los calzones Ay, si se da maña Se agacha el desgraciado Luego se le cae el dinero muy adrede De que no me mezcle mi dinero Agárralo, 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 agárralo Sobre Tiene una botada abajo, viste Una recreación retardada Llegué ¡No, no, no, no! o e el grupo el no sé nada, nada agárrate hombre hay que vestir no no órate ya me no me descabezas una más dime me descabezas una más no es que es una nobita si no 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 mames, ahí tíralo no mames no mames como te tiró no mames pasate arriba, arriba ángel ahí ahí abre las piernas ya 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 valiste ya toca puta vato ya ya valiste otra vez mira eso siéntate siéntate ahí 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 a la verga ya no ya otra vez gírate ahí todavía no puedes girar eso es carnalito murallas murallas ya ya otra vez ángel eso ocupa la otra pierna ya 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 valiste ahora sí ángel no puta vato se pudo haber tirado y no pudo no aprovechó